Bueno, esta pasantía que ha sido en diferentes ciudades ha sido muy enriquecedora y principalmente la experiencia de hoy que hemos compartido acá a nivel de la Alcaldía pues realmente nos va a ser de gran utilidad para el desarrollo del trabajo con los gobiernos locales que es la intención que tiene como objetivo uno en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y uno de los proyectos tiene que ver con prevención de la violencia desde los gobiernos locales. Entonces todo lo que hemos escuchado hoy pues va a ser de mucha utilidad porque realmente son experiencias que pueden ser aplicables en nuestros países. Panamá, si bien cierto comparativamente a los otros países de Centroamérica no tenemos esos índices o indicadores de violencia tan elevados, no obstante para lo que era Panamá sí ha habido momentos que la situación se ha agravado, estamos confrontando los problemas de violencia intrafamiliar, sobre todo en ese núcleo la deserción escolar, todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, el femicidio que también ha ido en aumento, y lógicamente todas estas medidas que están interponiéndose a nivel de la Alcaldía como el control de estipendios de alcohol y otro tipo de acciones que he escuchado en el día de hoy pues son muy útiles para ir previniendo todas estas problemáticas a nivel local. Realmente muchas acciones positivas, hemos visto experiencias desde los gobiernos locales en las alcaldías como también desde el sector privado y a nivel de las organizaciones no gubernamentales, todas tendientes pues a combatir todo lo que es la delincuencia y la problemática social que afecta a los países definitivamente desde un punto de vista preventivo, teniendo en cuenta y como Norte siempre, que es más fácil y económico a la larga el prevenir que combatir. ¡Gracias!